¿Qué tanto apoyo tiene el voto nulo? ¿Vale la pena apoyar el voto nulo? Hay expertos como Eduardo Buscaglia que dicen que el voto nulo solamente es efectivo cuando es una gran mayoría quien lo apoya. ¿Es este el caso? En 2009, el apoyo al voto nulo fue de apenas el 6%. En 2012, fue bajando para llegar a un poco más del 2%. ¿Cuál es la expectativa para este 2015? Usando la herramienta Google Trends, que suele tener una correlación con los resultados electorales, vemos que apenas alcanzará el 2%. ¿Tiene sentido entonces apoyar el voto nulo cuando al paso de los años solo benefició el poder y a una reforma política a modo de Felipe Calderón? Es más útil reducirles el poder. Piénsalo. Este 7 de junio, como sea que lo hagas, ve y vota.